Bueno, pues, buenos días a todos. Buenos días a todos, gracias por estar aquí en estas horas tan... raras. Y bueno, pues vamos a comenzar. Espero que os guste, que os sintáis bien, que os llegue la música. De hecho, este concierto tiene más música que voz, al menos comparado con otros, con lo cual espero que también la música transmita la historia que queremos contar. Y bueno, que la disfrutéis y sobre todo gracias, porque está guay que venga uno con sus paranoias y haya gente que esté dispuesta a escucharlo, pues es un lujo, así que gracias a todos. En pie estaba la casa. Ajena a amenaza. Ajena está la casa. Ajena está la casa. Al devenir de sus tapias. Y cada hueco por llenar estaba lleno. Y además, las horas no querrán salir. Nunca se sintió tan feliz. tan feliz. A la casa. Bueno, como la historia va de vendavales, pues llega el primer vendaval, que es este. ¿Qué pasa? 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 Y de eso va un poco este tema, de las capas que tenemos que nos protegen pero a veces también nos... ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 Aplausos Aplausos Gracias. Gracias. Lo amable, por cierto, que tenéis ahí, ahora me he acordado, unos librillos que cuentan un poco la historia. Están por las mesas. Ah, están por las mesas, por si se apetece cogerlos. Y uno de los capítulos es la primavera, el verano, la luz, y con eso vamos. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y entre tanto, pues, se acerca el segundo vendaval y hay que avisarle al pobre individuo. Atenta estaba la casa, con tralla el viento atenta. Y haría bien en amarrar lo que ha querido de verdad, pues la vajilla volará, las sortijas volarán y las postales perderán las palabras hermosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Pues nada, lo he dicho, que el pobre hombre ya empieza a estar un poco sacudido, empieza a echar de menos cosas que le van faltando, que se las han llevado. Y bueno, pues él piensa en todo lo que le ha costado a él hacer su tejado, que lo ha hecho ahí con sus propias manos, todo lo que le ha costado conseguir toda esa felicidad que tenía y lo rápido que se ha ido y lo que a veces lo poco que vale el esfuerzo y el darse. Y que tú te das, pero luego recibir, pues eso, drogantar. Ella cedió su pelo al tecedor de sogas Y regaló sus órganos al carnicero feroz Todo usado Nada extrema Rápido y estado Ella vendió sus ojos Al pespecador Al pespecador Nuestrónomo Y sumas todos Sus manos En el bazán De abajo Quiso ofrecer Ser Al universo Repartirse Repartirse Se entregará A todos Que pedirá Que pedirá Que esperará A cambio Que pedirá Que handingú A, ¡Gracias! Bueno, está pasando los meses y llega el otoño, el invierno, el frío, claro, tampoco tiene techo, entonces el frío empieza a calar un poco en los huesos y la lluvia y el barro, el barro que forma suciedad, que engulle cosas y bueno, pues este es el tema que explica ¡Gracias! Música 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 Pues, claro, hace frío y una de las maneras de combatir el frío, aparte de la corporal, que es la más divertida, está en la del tema de beber, el alcohol que da calorcito. Y aquí el protagonista le ha dado a la botella para combatir el frío y al final acaba teniendo un viaje un poco raro, que es este viaje. De hecho, va hasta la antigua Rusia y estas cosas. Muy raro. Es este. Gracias. 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 ¿Seguro? Sí. Estupendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la visita. Esta visita... Espontánea. Muy espontánea. No tengo nada de visita. Ni nada, eh. Pero... Pero siempre es una alegría, claro. Pues nada, habrá que hacer un temita, ¿no, Max? Ya que estás aquí. Bueno, no me tengo. Pues... ¿Qué pone ahí? Es que te ha tocado. Es que me he quedado. Claro. Digo yo que habrá que seguir. Será geranio. Será geranio. Será, será. Será ese. A ver. Hay que poner un poco alrededor. Preparar los mandos. Pues nada, eh. Con la suerte de tener aquí a Max, pues eso. Nos vamos a hacer un temita. Que... Que... ¿Contamos algo del tema o no? No, no tanto. Pues venga. Eso. Qué mejor que escucharla, Max. Venga, pues vamos allá. Venga. 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 con canicas de cristal que al tragar van a hacer a qué tal la tempestad viste me ya de paz deja marchar mi pudo ser el reloj esperando el resplandor aire que caducó tiempo de sentir perdón viste me ya de paz deja marcharme evaporarme ya hasta marcharme deja marcharme deja marcharme de paz la no 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 la 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 Respirar, al final está difícil respirar. La Mati es un artista. 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 ¡Qué bonita la pieza! Pues nada, agradecer a Mati que ha sido muy emocionante la verdad, al menos yo me he emocionado. Y nada, pues como ha comentado Mati aquí del Salón y un tal, pues sí, es el tema que viene ahora Mati. Y nada, pues es un poco de eso, de que al final nuestra casa, como esta casa, es un poco el reflejo del mundo y cada uno puede hacer de su mundo su casa, para lo bueno y para lo malo. Puede estar llena de enemigos y de peligros. Y bueno, pues este es el tema. Visitante contra celador. Una multitud en el salón Una multitud en el salón ¿Cuántas veces vienen a verme? Una multitud en el salón Una multitud en el salón Grandes regalos La compañía falló Una multitud en el salón Todos extraños No hay nadie sano Correr, correr Correr Y hay enemigos en las esquinas Y no hay espacio para la risa E un misa E un misa E un misa Y hay enemigos en las esquinas Y no hay motivo para la risa E un misa E un misa No hay espacio para la vida E un misa Y hay enemigos en las esquinas Y hay enemigos en las esquinas Y no hay mas De un misa ¡Gracias! Gracias sobre todo a Mario, que ha seguido el ritmo. Cuando el swing está aquí, que no solo ha estado una vez, pero volverá, suena mejor este tema. Así que habrá que recuperarlo. Mario Vélez, gran percusionista, contrátenlo. Lo hace genial. Cualquier proyecto. Está libre, además. No tiene nada. Llega ya el tercer vendaval, que es el más violento. Probablemente haga más daño a la casa. Vendaval tiene cejilla, que desacabe. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Pues nada, este ha sido el último Vindaval, así que... ha de tener consecuencias también, como el segundo. Pues soplamos así, hacemos... y se queda ahí solo, ¿eh? Y, por tanto, son los últimos restos ya de lo que queda, de todo lo que tenía construido, y al final pues queda lo importante, que es él. Y... y estos últimos restos, que es el último tema ya del... del show. Así que... espero que os guste. Y este también. has. Y, por tanto, el segundo tanto, únicamente, al final del tiempo. Sí. Y, por tanto, el segundo, el segundo, es un segundo, el segundo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video